Hay alguien que me pueda explicar por qué Javier Castrilli no le contestaba a Diego Armando Maradona Tal vez, tal vez, tal vez me lo explique Javier Castrilli, Javier Castrilli, buen día, Pablo Dugan saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día Pablo, un gusto saludarlos, ¿cómo están ustedes? Lo mismo digo, tanto tiempo, un placer escucharte Javier ¿Y por qué no le contestabas a Diego, che? Y porque Diego sabía que lo había echado y sabía por qué lo había echado Entonces, siempre sostengo que nunca eché a nadie Ni tomé una decisión sin que el jugador supiera el motivo por qué lo había hecho Muchas veces tuve que explicarle a los jugadores lo que había asesorado y siempre lo hice ¿Qué te acordas de ese día hace 25 años? Uf, qué momento, momento complicado si los hay Y me acuerdo de varias cosas Pero por sobre todo La angustia por ese gol que fue el disparador de todo el desastre posterior Y que siempre tomo como caso testigo Para citar el tema y la problemática de la tecnología en el fútbol Si nosotros hubiéramos tenido esa herramienta, seguramente que ese partido hubiera tenido otro desarrollo Y por supuesto otro resultado, porque Boca había borrado a Vélez de la cancha Ganaba 1-0 con gol de Canigia Para mí la mejor producción de Boca en la era Maradona-Canigia Y al Vélez que venía de ganar todo en su propia cancha Con todas las estrellas Es decir, yo no tengo duda que el historio se hubiera escrito de otra manera con la tecnología Gringo Lo quiero saludar a Javier Recién charlábamos sobre aquel partido Y nobles obliga a Javier Yo decía que lo veo realmente muy bien en televisión Y que me gusta la participación que tenés en el programa con Mariano Clos ¿Te arrepentís algo, Javier, de lo que pasó aquella vez cuando volviste a ver el partido? Cuando lo repensaste tal vez en tu casa ¿Algo no hiciste que debiste haber hecho? No, no se puede hablar de arrepentimiento Gringo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque, viste, yo veo lo del gol Y vos decís, bueno, lo único, viste, que no La bronca que te da es el tema del gol El viste que nosotros damos, que la televisión no lo puede dar Porque todo lo demás ¿Cómo fue la situación? Mucha gente no sabe, no se acuerda Claro, Boca gana 1 a 0 Y Navarro Montoya saca una pelota sobre la línea Una pelota sobre la línea que el asistente está aún hoy convencido que pasó Yo estoy de frente, a ras del piso Una pelota aérea Por una cuestión de centímetros Fuera del área estoy ¿Cómo voy a determinar? ¿Cómo? No tengo elementos objetivos Imposible El árbitro asistente tampoco Porque está en diagonal Corriendo con la impronta y la imprevisibilidad del juego Es muy difícil determinar eso O sea, si la pelota había entrado Si la pelota había entrado O no había entrado al arco Claro, claro Ah, tema menor No es tema menor Hoy sería tan sencillo, ¿no? Con el VAR Hoy, por supuesto que sí Entonces todo lo demás Todo lo demás consecuencia del fútbol ¿Pero por qué lo echás a Maradona? Precisamente porque en el momento que la hinchada está tirando el alambrado abajo Intendiendo ingresar al campo de juego Y que la policía y los bomberos estaban haciendo lo posible para contener a la gente En ese momento él a cuatro metros me señala con su mano derecha en reiteradas oportunidades Y señalaba los hechos Una señal inequívoca de que yo era el culpable Incitando a la violencia Sí, ahí aparece el mono Navarro Montoya Tratando de separar De sacarlo para un costado a Diego Para que no siga el tema Pero fue un desborde total, Javier, en ese momento Cuando Diego te reclamaba que no le dabas explicación Por haber sido Maradona, lo pregunto ¿No ameritaba a lo mejor decirle algo para que se calmara? No, mira, yo a todos siempre traté por igual Porque, a ver, el fútbol educa Sí, señor Y desde el fútbol se emiten señales Que son realmente importantes para formar a las personas Es decir, el fútbol, el deporte educa Entonces, siempre tomé como que La igualdad ante la ley es importantísima Entonces yo a nadie, no a Maradona A nadie le hubiera contestado en esas circunstancias Había cuenta que cuando yo saco la tarjeta roja A tres, cuatro metros de distancia Maradona se da vuelta y se va Él me ve Que yo lo expulso y sabe por qué Porque fue inmediatamente Él me estaba señalando Y yo agarré, saqué la tarjeta Automáticamente Bueno, pero era un peligro Porque si entraban a la cancha Se iban directamente a agarrarte los hinchas Bueno, eso es otro tema Un problema de seguridad Un problema de la cultura Un problema de la sociedad No un problema de un simple partido de fútbol Javier, y después con el tiempo Con el paso de los años ¿Tuviste alguna, en algún momento Algún encuentro con Diego Alguna charla? ¿Se volvieron a ver? No, no, no No, no Nunca me lo crucé Nunca A ver, no, jamás En ningún lugar Este, y... Y sí, me hubiera gustado Me hubiera gustado cruzarme con él Porque yo no le guardo rencor a nadie Este... He tenido situaciones mucho peores Que la que estuve con él Y para mí todo moría ahí en la cancha O sea, ponía un pie fuera del campo de juego Y para mí todo terminaba Javier No, te quiero decir que impresionante la cantidad de mensajes Me están llegando de todos lados Nos está escuchando Bueno, nos escucha mucha gente Pero como nunca llegan mensajes privados de gente Por ejemplo Atilio Borón está escribiendo Nos manda un mensaje diciendo Era muy reglamentarista, Catrilli Pero el único que se atrevió a echarle cinco jugadores a River Plate En un River Newwells ¿Le echaste a River? ¿O eran cinco jugadores de los dos bandos? No, no, todos de River Pero sabés que ocurre Por eso insisto A ver, insisto El fútbol nos explica como sociedad Es decir Hay una retroalimentación Después, viste Decimos A ver, ¿por qué? Venimos de una sociedad estructuralmente corrupta Si nosotros estamos internalizando desde el fútbol ¿Cómo se obtiene un resultado fuera de la ley con la complicidad de la justicia? ¿Hay otro modelo más claro de corrupción? No, 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 por supuesto Y eso lo consumen los chicos ¿Y hoy cómo lo ves? ¿Hoy sigue así? Pero por supuesto que sí Cuando viene un centro Y al número nueve lo están agarrando Lo están violando en el área Y el árbitro no sanciona penal Te están privando de un derecho Es decir, una sociedad Que tiene que vivir en un estado de derecho En donde tiene que compartir un espacio y un tiempo de forma armónica Tiene que respetar el plexo normativo Tiene que convivir con el que piensa distinto y diferente ¿Me entendés? Cuando se dice no existís Eso es el fútbol Y esa es la sociedad que tenemos La discriminación, la xenofobia, el racismo Todo eso se expresa en el fútbol Pero también se expresa la justicia que tenemos Javier, tú hubiese sido muy fácil hoy dirigir con la ayuda del VAR ¿No? Con el respaldo del VAR Y sí, claro Con un árbitro que Obvio, pero cuidado Con un árbitro que sepa leer, entender el juego en el VAR Porque si no estamos en la misma Claro, está bien, está bien que lo remarques Está bien Porque la tecnología no les enseña ¿Quiénes tienen que estar en el VAR para tomar las decisiones? ¿Un ex-árbitro? ¿O un árbitro que esté trabajando, que esté en la actualidad? Mirá, y cada burro trabajando en la actualidad Que yo digo Si vos lo tenés a Messi o a Maradona Que se retira ¿No lo vas a aprovechar? Sí, claro, por supuesto Sí, sí, no tengo duda Los mejores árbitros, aunque se retiren Si vos estás cómodamente sentado mirando una pantalla de televisión ¿Estás pidiendo pista? Es decir No, yo no lo di, no hago proselitismo No, Pablo, no Está muy bien, está muy bien en televisión, Castrilli Ahí tiene futuro Déjame afuera Yo hace 23 años Se va a cumplir 23 años Jamás me llamaron para nada Así que puedo morir tranquilo Y no se me mueve un pelo Yo seguí respirando, ¿eh? Y no perdí el sueño Porque nunca me llamaron para nada Bueno, lo bueno para la tarea que haces ahora, Javier Que nada te condiciona Ni el pasado Ni el presente Nada Decís lo que pensás y punto Mirá, no hay mejor cosa que la libertad ¿Te divierte estar en la tele o no? A veces sí, a veces no ¿Sabes qué ocurre, Pablo? Porque... A ver, me sigue doliendo Hay cosas que me siguen doliendo Y me sigo haciendo mala sangre Bueno Cuando veo los partidos a veces por televisión Me hago mala sangre Por la felicidad de los árbitros Claro, te gustaría estar en la cancha Y sacar tarjeta a lo loco Y no puedo entender No puedo entender que se siga ocurriendo cada cosa ¿Tenés tarjetas? Porque hay muchos árbitros que regalan las tarjetas ¿Vos tenés tarjetas todavía tuyas? Regalo todo Están todas gastadas Están todas las regalas Javier, un placer escucharte Gracias por ayudarnos a recordar algo que pasó con el gran Diego Y con vos hace 25 años Un gusto y te vemos por la tele Un gusto, Pablo Un gusto, gringo Un abrazo grande, Javier Un abrazo grande Javier Castrilli Con este recuerdo del Diego Señores Diez y media Noticias en la Diez Pero